¡Aleluya! 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 Entonces, si alguien en Cristo es una nueva creadora Un viejo muere, un nuevo nasce Jesucristo, tengo que entrar en mi corazón De tocar todas las mis experiencias, las que necesito curar Y conoces mejor de mí mismo Por eso, versas tu amor en cada parte del mi corazón Tu encuentras la vulnerabilidad, toccala, consolala Jesús, seguíme en mi vida, acompáñame Cielí, Gospodine, señore Réši O en mi trauma física o emocional Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Aleluya 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 Amén Señor Amén 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 en mi ser en mi ser de construir las barrieras hacia la persona Señor, alzame el tu amor y dame la seguridad tu que me rinnovas si vicino ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! Aleluya 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 Señor Jesucristo, Estasera te presento todo. Te do mi enfermedad, mi enfermedad, Perluce, dubbe, disperación. Perdón a todos aquellos que me han hecho mal. Señor, Estasera invoco las bendiciones a estas personas. Señor, tú conoces cada momento de mi vida, conoces mi vida, mi vida, mi vida, mi familia. Tú sabes todo lo que he vivido. Señor, tú sabes cómo mi rapporto con esto de Te. Señor, guarísciami a perdonar todo el corazón a mi compañero de vida, a mis padres, a mis hijos, a mis amigos, a mis amigos. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Shukran Ya Yesu Alleluia, Alleluia Signore, voglio essere completamente libero, libero da tutto negativo, libero per l'amore, metto la mia vita nelle tue mani, grazie perché mi dai la gioia, la sicurezza, grazie perché tu mi ami, tu sei mio Dio, mio Signore, grazie perché perdoni tutto, grazie perché mi guarisci e mi liberi, è una bellizione di amore, di riconciliazione, di fiducia, scende su di noi, sulle nostre famiglie, su tutto il mondo, questo ti preghiamo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, tutti noi benedica, ci protegga, Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Bendiciamo Signore, rendiamo grazie.